Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. La noche en vela, con Pilar Tavares, en Radio Nacional. Pues aquí seguimos en Radio Nacional de España. Es la una y seis minutos de la madrugada. Y ahora vamos a hablarles del joven violinista Marcos Núñez. Alguien por el que apostamos ya hace unos años y que nos complace ver su evolución. Marcos Núñez, 16 años, del que la última vez que hablamos fue en mayo, cuando ganó el premio Red Joven Norte en el prestigioso festival Festimad 2015, representando a Colmenar Viejo, un lugar de aquí de Madrid donde apoyan muchísimo la música clásica. Y hoy queremos anunciar para los que tengan oportunidad de ir a verle, de escucharle y apoyarle, que el próximo día 14 de noviembre en el Auditorio de Colmenar Viejo de Madrid presenta su espectáculo Tonos y Aromas. Será como decimos en el Auditorio de Colmenar Viejo, pueden darse una vuelta por el pueblo, que es una preciosidad comer, que se come de lujo. Y después, a las ocho, disfrutar del concierto de Marcos Núñez, este joven violinista. Mucha suerte para él. Y ahora, nuestro encuentro semanal con nuestro admirado Javier Sierra. ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Gracias.